En términos prácticos, James, ¿qué significa? En términos prácticos significa que si cometen un delito, hay un combo de delitos que son los que intervienen en este sentido, privación de la libertad, armas, narcomenudeo, robo de vehículo, etc. Son varios. Que si la fiscalía acredita por vía de una carpeta de investigación bien robustecida que existe este delito, por vía civil y de una manera bastante expedita, estamos hablando de dos o tres meses, pueden hacer la solicitud de la extinción de dominio y por otro lado, corre un proceso penal en donde ya habrá vinculación o no vinculación a las personas que estén detenidas o no detenidas. Pero como lo explica bien el abogado, es muy importante distinguir esto porque es un juicio que es civil, la fiscalía es actora, es expedito, hay que ver qué tipos de delitos son los que existen o los que se están tipificando para que esto se llegue a dar. Y también es importante decir que se tiene, y aquí yo creo que es la parte importante de los que nos dedicamos al ramo, que nosotros tenemos que asesorar bien a las personas para que cuando llegue a darse una situación de esta naturaleza estén lo mejor protegidos posible. ¿Cómo? Por ejemplo, imagínate que rentas tu casa y la casa que estás rentando no se te hizo fácil o no se te ocurrió hacer un estudio socioeconómico de la persona a la que se le estás rentando. Pues entonces te acabas de quitar de un elemento que te puede ser útil para una defensa porque una vez que ya se está en el proceso de la extinción de dominio, tú también tienes un recurso y es un recurso muy pequeño en días, estamos hablando que son, no sé, aquí el abogado me podrá decir bien, pues son entre nueve o catorce días para poder definir que la propiedad o que la persona que la estuvo rentando lo hizo de manera lícita. ¿Y cómo hago yo de manera lícita un contrato de arrendamiento? Pues primero busco que tenga un estudio socioeconómico, después hago el contrato ante una autoridad, bueno, más bien ante un notario, un fedatario público para que quede asentado que las personas que están interviniendo en las partes son las correctas, posteriormente emito facturas porque ya lo solicita el sistema de administración tributaria y estos son elementos que se utilizan para poder quitar de la responsabilidad sobre la extinción de dominio. Entonces, ahí es muy importante que la asesoría sea la correcta y que no se lleve a cabo a través de medios que son, pues a veces más baratos, pero que sí le pueden poner en riesgo a las personas. ¿No?